¿Existe una publicidad buena y una mala? ¿Y cuál es la diferencia? Los términos bueno y malo son un poco subjetivos, aunque sí existen dos formas muy diferentes de ver la publicidad, la resultadista y la romántica. La explicación resultadista se basa en eso, en los resultados. Un publicista o un marketer resultadista te dirá que una buena campaña es la que logra los objetivos. Es una visión con un punto maquiavélico, el fin justifica los medios, nunca mejor dicho, cuando esos medios pueden ser banners intrusivos, anuncios persecutorios, impactos vacíos de valor que se graban en tu cerebro a base de insistencia, etc. La explicación romántica es la que se basa en la trascendencia. Una buena campaña será aquella que supere la capa meramente comercial para pasar a ser algo más, algo que haga un clic en la mente del público, algo que pase a formar parte del imaginario de la propia marca, de la cultura popular o incluso de toda una generación. Cabe decir que eso no tiene nada que ver con la ética que hay detrás de cada campaña o lo afortunado o desafortunado que sea el mensaje de la misma. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Eres team resultadista o team romántico?